Bueno, antes que nada, Minerva, muchas gracias por concedernos su tiempo a ser ocupada, que está una vez más, gracias, estimada Minerva Cruz. Para que nos platique un poquito sobre la Federación de Hemofilia en este año, su participación, si nos es el favor de platicarnos sobre su participación en esta reunión anual, en este Congreso anual, que se vuelve a Madrid, España, la participación de ustedes. ¿Ustedes tuvieron alguna participación, algún taller, algo? Nosotros, cuando es el Congreso Mundial, no tenemos participación, de hecho, llegamos días previos para entrenamiento de presidentes nacionales. Entonces, lo que hacemos, tenemos nuestra asamblea, donde se designa al presidente, se queda nuevamente César Garrido con nosotros por cuatro años más. Entonces, es una gran noticia y hay más miembros que se integran a la mesa. Pero, bueno, aquí lo más importante es que sigue como presidente César al frente de la Federación. ¿Del Congreso qué nos puede decir? ¿Qué hubo novedades? La participación de América Latina, la reelección de César Garrido, ¿qué nos pueden platicar? ¿Y qué se encontró dentro de este Congreso, de este Congreso Mundial? Pues, como siempre, la participación de nuestra área médica es muy importante, que van los especialistas, van, obtienen la información más novedosa, las actualizaciones en cuanto al tratamiento, pues eso es maravilloso. En esta ocasión, la delegación de México fue un poco corta, porque cada vez va disminuyendo el apoyo, pero aún así estuvimos ahí presentes. Sé muy bien que todos los que fueron a ese Congreso van a bajar la información a otros especialistas, que eso es justamente lo que hace que vayan evolucionando los médicos hematólogos para generar un mejor tratamiento. Son muchas cosas las que vemos ahí, estrategias también para poder mejorar en cuanto a capacitaciones con nuestros pacientes. Entonces, es muy importante siempre el Congreso Nacional, porque nos damos cuenta de lo que tienen otros países y de lo que nos falta a México, cuando a veces tienen una economía mucho más baja que nosotros. Y eso a veces nos hace darnos cuenta que en algo estamos fallando como país, y pensar cómo mejorar esas estrategias. Por eso es que es muy importante el Congreso Mundial. A la par, se llevó a cabo aquí en México un tour del área muscoesquelética, donde la Federación colaboró con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que eso se llevara a cabo. De eso sí me siento muy feliz porque se han logrado poco a poco esos objetivos que nos venimos planteando. En este caso, este tour consiste en reunir especialistas, hematólogo, ortopedista, rehabilitador y radiólogo para que puedan hacer valoraciones a los pacientes y al mismo tiempo llevarlos a una cirugía. En este caso, esta vez nos tocó que la sede fuera aquí en la Ciudad de México. Los ortopedistas rehabilitadores tuvieron capacitaciones del 15 al 19 de abril y teniendo como instalaciones en Medicina Física y Rehabilitación de Magdalena de las Salinas, el Hospital de Magdalena de las Salinas de Traumatología, para poder presentar esas cirugías a un número de médicos que vinieron de diferentes partes de la República y pudieron presenciar en vivo la cirugía de tres pacientes. Y pues esto es gratamente importante y satisfactorio para todos ellos porque no solo se llevaron ese conocimiento en unas palabras, sino que ahora lo vieron en vivo y en directo. Lo mismo con los médicos rehabilitadores, fue la misma dinámica y también se llevaron ese conocimiento presencial. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Que esos médicos que están en otros estados puedan brindar esa atención a los pacientes, que se atrevan a poder llevar a una cirugía a un paciente, que se atrevan a darles una rehabilitación, porque muchas veces es el temor que se tiene. A mí me gustó las palabras de un médico que dijo, si yo no hubiera venido a este curso y no viera y escuchara lo que están diciendo, si llega un paciente con hemofilia y me dice, quiero que me operen, dice, yo de entrada le hubiera dicho no. Dice, pero con lo que estoy aprendiendo ahora, ya les puedo decir que sí, que sin problema me atrevo a hacer esa cirugía. Y eso es justamente lo que queremos, que llegue ese conocimiento a los especialistas para que lo puedan llevar a cabo con los pacientes. De la federación, pues únicamente fui yo, de la junta directiva, que tuvo la oportunidad de asistir. Y sí tuvimos una asistencia importante, de hecho también quien asistió a este evento fue la señora María Luisa. Perenice Sánchez, María Teresa García Lí, Jaime García Díaz, la doctora Adolfina Vergés. Ah, qué bueno. Ok. Oye, y te damos a Carolina. Sí, sí, sí fue un número importante de México. Yo creo que cerca de unos 35. Perenice Sánchez, Sandra Sánchez, María Teresa García Lím, Jaime García Chávez, Adolfina Vergés, Aida Mashenca, Mara Núñez, que dio una charla por parte del CLAC dentro del Congreso. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Siempre es un placer para nosotros que ustedes escriban sobre la federación, sobre las actividades que realizan, que estén muy atentos con todos los temas en salud, pero pues para nosotros sobre todo en trastornos de la coagulación. Y eso es gratamente satisfactorio porque eso hace que toda el área médica e industria conozca un poco del trabajo que realiza la federación. Pues bueno, en este año hemos tenido cosas buenas, otras no tan buenas. En específico, pues la conmemoración, como siempre, cada 17 de abril, que realizamos en la Ciudad de México y en todos los estados donde tenemos representantes en cada una de ellos, pues hacen actividades también de diferente tipo, ya sea por charlas, sea por alguna caminata, sea por alguna convivencia, pero nunca dejamos pasar ese día tan importante, que es una conmemoración, una conmemoración a que tenemos actualmente un tratamiento, una conmemoración a que todavía nos falta para tener un tratamiento integral. Vamos avanzando poco a poco, pero todavía falta. Todavía falta, y cada vez pues se van sumando nuevos tratamientos que nos va dando una pauta a darnos cuenta que cada día podemos tener una vida mejor que la que estamos teniendo actualmente. Y pues justo eso es lo que hace una conmemoración. Y pues esto nos lleva a darnos cuenta de cómo hemos crecido a lo largo de estos 33 años que lleva constituida la federación y que es también darnos cuenta que tenemos que seguir evolucionando para mejorar cada día. En cuanto a otras actividades, pues como siempre, haciendo nuestras gestiones administrativas, haciendo gestiones para que cada vez los pacientes tengan un mejor tratamiento. Eso es lo que hacemos día a día. ¿Qué tuvimos también en este mes de abril? Pues tuvimos el Congreso Mundial que se llevó a cabo en Madrid, España. Y como siempre, pues la federación tiene una participación importante con médicos, con integrantes de la mesa directiva. En este caso, pues una servidora es quien acudió a esa reunión. Para nosotros como representantes nacionales, llegamos días previos al evento magno para una capacitación de directivas. Y pues esto es lo que nos hace bajar estos conocimientos para futuras generaciones, pero sobre todo para mejorar en cuanto a hacer esas estrategias para llegar a las autoridades y solicitar esa atención que requieren las personas con trastornos de la coagulación. Eso es lo que tenemos dentro del Congreso. Sabemos muy bien que para las instituciones es primero el presupuesto, pero para nosotros es primero el paciente y es la vida del paciente, sin importarnos el costo del tratamiento.